Cuando algo pinta un norte, uno se encuentra en el pesto Y el tipo que no tenía nada, de nada, tiene esto Mienten los que descuartizan al tiempo El presente es lo único real Todo lo demás aún no llega o ya se va Si existe tu detonador, estás fuera Y tan muerto como los muertos, está también el que espera Y espera, y espera, y espera, y espera ¿Qué van a hacer de vos? Si vos me casaste ¿A quién va la venta? Que luz de espalda en la pared Uno solo es un camino Nadie más para culpar De lo bueno o de lo malo Hacerte cargo No sea normal Vida normal, normal Hay que cumplir sin miedo al viento Antes de empezar Hay que ver aquí Hay que ver aquí Hay que ver aquí Vida normal, normal Hay que cumplir sin miedo al viento Antes de empezar Hay que ver aquí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pantil 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 Si me rompa el peñón, que necesita el trabajo de Dios Contándola que no diga si es presencial, presencial, presencial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!